¿Cómo atraer más clientes al estudio? Esta es una muy buena pregunta, les voy a contar por ejemplo cuál fue mi forma al principio antes de estar en YouTube yo empecé en YouTube cuando ya tenía alrededor de 8 años de carrera entonces ya trabajando profesionalmente la manera de la cual empecé, una de las formas en las cuales conseguía clientes que esta idea y fórmula me la pueden copiar tranquilamente porque yo ya no la utilizo más así que es toda suya que era, yo soy músico también y obviamente en Facebook hay un montón de grupos, de lugares para tocar y siempre hay gente que se dedica a organizar fechas, en donde consigue bandas y esa gente en general, si ya lo está haciendo hace varios años, en su WhatsApp tiene listas y listas y listas de bandas, de mucha mucha gente entonces yo lo que se me ocurrió hacer que tuve muy buenos resultados, fue ofrecerles a estas personas un 30% de no sé, el paquete de un disco, entonces yo le pasaba un flyer a esa persona con una promoción para grabar un disco y esa persona la mandaba todo su WhatsApp, todas las bandas que terminaban grabando conmigo yo les daba un 30%, un 30% es un montón, lo que un manager suele cobrar o una persona que te consigue ese trabajo suele ser un 10 o un 15, yo en ese caso ofrecí un 30% para que esa persona estuviera más motivada todavía para empujar mi estudio, si le ofrecés poco, también va a ser poco, la frase con la cual me guié en esto es es mejor dar un porcentaje que tener un 100% de nada, entonces de esa forma, tenía meses en los cuales por ahí grababa 4 discos, 3 discos súper intensivos, así que eso me dio un montón de ayuda, obviamente no vas a tener a las mejores bandas porque estás compitiendo por precio, estás compitiendo con otros estudios y la banda está buscando justamente eso del precio, entonces no vas a pegar a un artista grande con eso, simplemente va a ser una forma de empezar a ganar experiencia y a su vez estar trabajando constantemente de esto gracias 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 Gracias.